Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes que hemos analizado acerca del prototipado del software. Bien, hemos visto que el prototipado es una técnica tremendamente útil para la captura de requisitos. Básicamente, el poder ofrecerle a nuestro cliente maqueta software acerca del programa nos permitirá tener un trato muy cercano con él, también podremos ofrecerle información acerca de cómo evolucionar el proyecto, pero podemos a la misma vez recabar información de él, obtener su opinión y al fin y al cabo desarrollar un software que se ajuste a sus necesidades. Esto, sobre todo, nuestro beneficio como ingeniero del software redunda en que nos va a poder permitir definir un documento de requisitos ERS muy muy estable y que nos permitirá afrontar el desarrollo del software asumiendo que la funcionalidad la tenemos muy bien definida. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el prototipado no es una técnica que sea la solución definitiva, puesto que tiene algunos pequeños inconvenientes. En primer lugar, debemos de tener mucho cuidado con el uso del prototipado porque una aplicación excesiva del prototipado del software puede incurrir en tiempos de desarrollos muy largos. Puede ser que entremos en diversas iteraciones con el cliente desarrollando prototipos y empleemos demasiado tiempo del necesario. Por otro lado, el uso de prototipado hace que el cliente tenga el efecto del sistema fantasma, como se haya dormido. El problema que tiene es que no entiende muy bien el concepto de prototipo y cuando se le ofrece al cliente un pequeño prototipo, por ejemplo, de interfaz de la aplicación, él piensa que aquello es un prototipo funcional y que el desarrollo final de la aplicación está cercano, cuando posiblemente no sea así, puesto que estamos en etapas muy tempranas del proyecto. Por lo tanto, la herramienta de prototipado es muy útil, pero debemos de tener mucho cuidado para hacer un correcto uso y que no perjudique al desarrollo del proyecto como tal. Bien, hemos estudiado que existen distintos tipos de prototipos según el tipo de requisitos que se están intentando demodelar o capturar y también según la extensión del prototipo en sí. Atendiendo al tipo de requisitos que intentamos modelar e intentar establecer con el cliente, encontramos dos tipos de prototipos, de interfaz y funcional. Los de interfaz son aquellos que modelamos la interfaz gráfica que tendrá la aplicación software. Los funcionales son prototipos donde experimentamos y desarrollamos alguna funcionalidad concreta del programa que queremos enseñárselo al cliente y verificar y establecer y acordar su funcionamiento. Cuando hablamos de la extensión del prototipo en sí, el prototipo que se desarrolla, encontramos dos distintos tipos. Por un lado, los prototipos horizontales, donde lo que se hace es modelar muchas características de la aplicación, pero con muy pequeño detalle. Cuando hablamos de prototipos verticales, se hace justamente lo contrario, lo que se hace es modelar pocas características de la aplicación, pero con gran detalle, enseñando mucha funcionalidad. En este pequeño ejemplo, vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de estos tipos. Asumamos que recibimos el encargo de desarrollar una aplicación software que es un procesador de textos. Si deseamos elaborar un prototipo donde vamos a enseñar, mostrar cuál es el aspecto general de la interfaz, ese sería un prototipo de interfaz, puesto que estamos modelando interfaz gráfica y horizontal. Si lo que estamos haciendo es, por ejemplo, modelar los distintos tipos de ventanas que se pueden emplear a la hora de realizar la corrección ortográfica, ese será un prototipo de interfaz, pero vertical, puesto que estamos modelando la interfaz gráfica, pero de la funcionalidad corrección ortográfica, y estamos dando gran detalle de esa funcionalidad. Si, por ejemplo, lo que estamos haciendo es mostrar al usuario cómo funciona el corrector ortográfico, le mostramos un ejemplo de cómo se corrige una palabra, qué opciones hay de corregir esa palabra, de usar un diccionario, corrección manual, estamos mostrando esa funcionalidad con detalle. Estaremos haciendo un prototipo funcional vertical. Sin embargo, si, por ejemplo, elaboramos un prototipo, donde enseñamos cómo formatear texto, pero sólo dar negrita, cómo manejar los archivos, pero sólo guardar, no otras opciones, o cómo insertar elementos en el documento, pero sólo símbolos, no enseñamos, por ejemplo, cómo insertar tablas o imágenes. Pues, estas pequeñas pinceladas que estamos dando de la funcionalidad nos darían lugar a un prototipo funcional, pero sería horizontal, estamos abarcando distintas funcionalidades de nuestro sistema. Bien, otro aspecto muy importante que me gustaría clarificar son cuáles las diferencias entre las distintas técnicas de prototipado. En primer lugar, la técnica más básica es la que se denomina prototipado rápido. En esta técnica lo que se hace es una construcción rápida y no rigurosa de un prototipo. Ese prototipo rápidamente se le enseña al cliente para validar ciertos requisitos y el prototipo inmediatamente es desechado. Este tipo de prototipo es muy bueno para identificar requisitos, puesto que no dedicamos mucho esfuerzo a la construcción del prototipo y cuando recibimos la aprobación por parte del cliente, ya hemos identificado un conjunto de requisitos que sí que tendrán que formar parte del sistema final. Un segundo tipo de prototipo es lo que se cuida mucho. De hecho, cada prototipo que se desarrolla se siguen estrictos criterios de calidad y rigurosidad para su desarrollo. Este prototipo incorpora características que formarán parte del sistema final. De hecho, la idea es que el prototipo va a ir evolucionando y cada vez el prototipo irá incrementando en funcionalidad hasta que derive en el sistema final. Este tipo de prototipo evolutivo obviamente se debe emplear cuando los requisitos están muy bien definidos, puesto que estamos realizando un gran esfuerzo para desarrollar distintos prototipos. Finalmente existe una tercera alternativa que se denomina prototipo operacional y consiste en una combinación de la versión pura y la versión evolutiva. En la figura que podemos observar entenderemos muy bien en qué consiste este tipo de prototipado. Por un lado, vamos a tener el prototipado rápido donde el objetivo es ir desarrollando prototipos que van a ser validados por el cliente y estos prototipos serán desechados. Pero la ventaja es que este prototipado rápido nos va a generar requisitos válidos que vamos a incorporar en nuestro documento de requisitos. Por lo que los requisitos que formen parte del ERS van a ser estables. Luego, de forma paralela, vamos a tener el desarrollo de un prototipado evolutivo que estará alimentado por estos requisitos estables de documento de requisitos y seguirá la estrategia evolutiva. Vamos a ir desarrollando prototipos que de forma incremental van a ir creciendo en funcionalidad y derivarán finalmente en el sistema final. Muy bien, gracias por vuestra atención. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!